Vamos Barraza ya venimos pasando el Chevron, ya venimos pasando, dale derecho Aquí vamos aterrizando a las playitas, para los que no conocen las playitas Ahí de repente si escuchan un radio son los plebes de mi grupo Y por aquí nos comunicamos, así que ahí les dejo para que vean la belleza del lugar Mira que hermosura aquí por el estado de Arizona Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con huesos Ahí viene Romeo No, no, no es Romeo, me equivoqué Es el Alarcón Vamos Barraza ya venimos 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 Música 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 Música